al senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 15 minutos. Ciudadano presidente, ciudadana legisladora, ciudadano legislador, hoy se inicia una nueva legislatura en la historia del país. Y con ella vamos a refrendar nuestra aspiración de profundizar la vida democrática del país, el cambio de régimen, la transformación de las instituciones. Durante décadas hemos luchado por tener un gobierno del pueblo para el pueblo, alejado de la frivolidad, del lujo, de la ostentación, de la corrupción. Hoy lo tenemos. Durante décadas hemos luchado por tener un presidente honesto, sobrio, austero, sensible. Hoy lo tenemos. No sólo han pasado tres años, sino que hemos plasmado en la carta magna los principios que en el 18 llevamos a las urnas y que hoy son letra viva, derecho vigente en nuestro país. Plasmamos la lucha sin tregua contra la corrupción, sin distingo, sin excepción, sin cuartel, con firmeza. Plasmamos también una auténtica política de que el Estado, la austeridad republicana. Y logramos un viejo anhelo que es la separación del poder económico y del político. Nunca más la subordinación del primero al segundo ni del segundo al primero. Siempre el Estado público será preferente. Nunca los poderes fácticos podrán sobreponerse ni situarse por encima de la presidencia de la República. Sepultamos la mal llamada reforma educativa y dimos paso a un instrumento consensado con maestros y maestras. Nunca más se les humillará a los trabajadores del magisterio. Nunca más el trato despótico y arbitrario contra los maestros. Y plasmamos en la Constitución el proyecto más ambicioso de la historia de México en materia de política social. Protegimos a los desvalidos, a los desprotegidos y a los humillados. Ahora es derecho vigente. Logramos transitar hacia mejores estadios de desarrollo para los trabajadores. Establecimos normas constitucionales y legales para la recuperación del poder adquisitivo, del reparto de utilidades, de las pensiones, de la libertad sindical y de sus derechos. Logramos avances sin precedentes en materia de igualdad y equidad de género. Logramos reconocer a los afromexicanos. Logramos y plasmamos en la constitución un sistema de salud y un sistema de seguridad social de los más avanzados en la historia de México. Logramos mejorar los esquemas de procuración y administración de justicia. Logramos recuperar la rectoría en materia energética y en materia alimentaria. Logramos todo esto en 56 artículos de la constitución. Logramos con la constitución. Logramos con la constitución modificados en estos tres años. La mitad del camino. Por eso, nadie puede negar que vivimos un proceso de transición política pacífico. Nadie puede negar que somos productos o producto de ese proceso pacífico. Ustedes mismos que forman parte de este congreso. Nadie puede negar que provenimos del movimiento el movimiento más importante de la historia moderna de México. Morena, que logró concitar universos distintos, ideologías y credos, que irrumpió de manera notable en el ámbito político electoral. Por eso, al escucharlos con respeto, no emití ninguna expresión, no puedo sino concluir, no podemos admitir sus denuestos, sus insultos, sus descalificaciones, sus descalificaciones. No podemos admitir sus discursos de odio, de rencor. No podemos admitir sus discursos arrogantes y soberbios. No podemos admitir sus discursos de odio, de rencor. No podemos admitir sus discursos de odio, de rencor. No podemos de ninguna manera admitir todo ese tipo de expresiones que los sitúa en caminos y callejones sin retorno. No. No. No es así. Tienen que aceptar que Andrés Manuel López Obrador ha sido el presidente más honesto en la historia reciente del país. No puede negar que Andrés Manuel López Obrador ha sido el hombre más íntegro y el que le ha dado más horas a su patria en su atención y en su función. No pueden negar que es el presidente que se atrevió a sacudir el esquema del poder económico por encima del político. No pueden ustedes negar que Andrés Manuel López Obrador se sacudió de la vieja paracernaria de los privilegios del poder. Miren ustedes, gritan y pían como vulgares. Miren ustedes, nosotros lo respetamos y ustedes no son capaces de escuchar nuestra verdad. Escuchen a los pollos inocentes del agravio y del rencor. Pero vamos más allá. El presidente logró no convertirse en rehén de la lisonja. Del cinismo, del cinismo, de la hipocresía. Tengan claridad en lo que hay. Deben de aceptar que se equivocaron con sus presagios perversos y oscuros. México es una nación de pie. Ni llegaron las confiscaciones, ni las expropiaciones, ni las nacionalizaciones arbitrarias y abusivas. Nunca llegaron, nunca se destruyeron los mercados y nunca se ha debilitado el peso frente al dólar. No hay nuevos impuestos y no se ha adquirido deuda pública alguna que endeude más al país como ustedes lo hicieron. Seamos claros y contundentes, no hay razón de evadir el debate. El bloque opositor, cuyos discursos he escuchado con respeto, fue el responsable de gobernar los últimos cien años. Apenas hace tres años, ellos dominaban las cámaras, dominaban los poderes, dominaban los estados, dominaban los órganos autónomos y dominaban la vida pública del país. Y saben que nos heredaron miseria, saqueo, robadera, nos dejaron un país en ruinas, hecho pedazos. Eso es su herencia, eso es lo que recibimos de ustedes. Por eso no puedo sino extrañarme de tanto cinismo que expresan sin pudor. Ustedes tuvieron cien años gobernando, nosotros llevamos tres, tres años. Y por eso deberían, deberían aceptar que el presidente López Obrador ha sido un buen presidente. Deberían quitarse la venda del odio y del rencor para hablar con objetividad y serenidad. No les toca actuar con tanta arrogancia si ustedes son los responsables de la destrucción de nuestra nación. Deberían ser más moderados y más sensatos en sus calificaciones, porque la historia no se los va a perdonar. Nosotros queremos que quede muy claro, un estado social, nuestra prioridad es la educación, la salud, el empleo, el medio ambiente, las pensiones, la seguridad. Lo hemos hecho en estos tres años. Fijamos las bases sólidas para una nueva república. En estos tres años lo hemos logrado. Y por cierto, no, lamentablemente no actúan como oposición responsable. No pueden ustedes hablar con tanto cinismo. No pueden ustedes actuar con tanto suceso, porque van a terminar por arrollarlo. Sí, somos un movimiento único y vamos a refrendar y vamos a luchar con unidad. Que no les extrañe que coincidimos con el presidente de la república y su agenda prioritaria. Claro que sí, porque somos de un mismo origen. Y rechazo que haya una obediencia ciega, porque las reformas constitucionales, si no se aprueban por ustedes, no hubiesen sido aprobadas. En todas las reformas hubo aportaciones de la oposición. Nos sentamos, dialogamos, discutimos y aprobamos. No es válido que actúen maniqueamente, como aquí lo expresaran, sobre la pandemia sanitaria. Ciento dos millones total de vacunas. Ciento dos millones. La mayoría de ustedes, salvo los que tienen avión privado, se han vacunado con vacunas del gobierno. Se han vacunado con vacunas del sector público. Por eso, para nosotros ha sido una estrategia adecuada. No, en los refugios para mujeres y niñas, víctimas de violencia, no se suprimió el presupuesto. Lean y no sean maniqueos. En el 19, trescientos sesenta millones. En el 2020, cuatrocientos cinco. En el 2021, cuatro cinco cinco. Les duele que les diga su verdad, arrogantes y soberbios. Gracias, senador Monreal.